Adelante, por favor. Buenas tardes. Bienvenida. Agradezco que haya venido tan bien caracterizada, tan bien vestida. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Paola. Paola. ¿Usted es peruana? ¿Es de aquí? ¿De dónde? Yo soy de Guánuco. Qué bonitas cosas tiene Guánuco. Y ha venido caracterizada igualita al artista original. Igualita. ¿Quién te ha ayudado, Paola? Mi mamá con el peinado, con el cerquillo. Yo soy ondulada. Ahorita me pongo nerviosa y me salen los rulos, por eso. Vienes a invitar a Carla de Argentina. Así es. Qué bueno. No, pero está igualita, Carla. Realmente agradezco que hayas tomado el esfuerzo de caracterizarte. Te quiero preguntar si, aparte de estar tan bien caracterizada, estar tan parecida al artista original, ¿cantas profesionalmente en alguna orquesta o es un hobby nada más? En realidad es un hobby. Muy bien, muy bien. ¿Quién es la persona que te ha animado? ¿Tu mami o hay alguien más? En realidad mi mamá, mi hermana. Y yo también, ¿no? Quería darme la oportunidad de a ver si puedo imitar a esa cantante, Carla. Muy bien. Vamos a escucharte entonces. Dinos con fuerza quién eres y canta. Yo soy Carla. Nunca sabrás cuánto te quise. Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor. Y esta es mi rica cumbia. ¡Qué gana! Me suena, me suena Baza Mari Carmen, ¿ah? ¡Bravo! 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 ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Coordinado, pues, hijo. Nunca sabrás cuánto te quise. Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti, perdidamente, amor. Pero lo que más sufrió tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo. Una ilusión que no realizaré. Eres culpable tú por no sentir mi amor. Ahora quieres volver, pero ya es tarde. Paolita. Paola, qué lindo que hayas traído este personaje. Yo soy, a mí me encanta Carla. He seguido sus canciones. Y es más, las he cantado también en mis conciertos. Me gusta mucho lo que has hecho el día de hoy. Hay que mimetizarse más con el personaje, en el acento argentino. Ella tiene unos finales muy cortantes, no hace vibratos, no pronuncia tanto la S. Entonces, hay que copiarla por ese lado. Yo creo que tú vas a poder hacerlo. Por eso mi voto va a ser positivo. Yo voy a decir que sí. Paola, ya tienes un sí de parte de Mari Carmen Marín. Y yo te quisiera preguntar, si el canto es un hobby, me sorprende mucho porque lo haces muy bien. Si tienes alguna otra imitación ahí en el bolsillo como para mostrarnos. ¿Hay alguien más a quien imites? ¿Otra cantante de cumbia, tal vez? Puede ser este... A ver, a Mari Carmen Marín. A ver, un poquito, un poquito. A ver, voy a buscarme un amor. Ok. Voy a buscarme un amor. Un buen amor que me quiera. Un buen amor que me ame. Que me consuele mis penas. Un buen amor que me ame. Que me consuele mis penas. Pero no tú no estás bien. Gracias, Paola. Como Carla, está muy bien. No, yo te voy a decir que sí como Carla para la siguiente ronda. Con cargo a que mejores la imitación. Todavía le falta ahí pulir. No está preciso el timbre de voz. Pero te voy a decir que sí. Muy bien, Paola. Bienvenida a la siguiente etapa del programa. Voy a prepararme.